Brasil inicia su preparación para la Copa América de Estados Unidos con un amistoso contra México en Texas, donde se espera que pruebe un once alternativo sin Vinicius, flamante campeón de la Champions, pero con Hendrick en punta. México viene más rodado, aunque con peores sensaciones después de una victoria por la mínima ante Bolivia y una derrota frente a la Uruguay de Marcelo Bielsa. La selección brasileña, en pleno proceso de reconstrucción y sin Neymar, convalesciente aún de una rotura de ligamentos de la rodilla, será su último rival antes de debutar en el torneo continental ante Jamaica. Para el combinado verde-amarelo será apenas el primero de los dos test previstos, el segundo será el día 12 contra Estados Unidos en Orlando y el tercer partido con Dorival Junior como seleccionador. La selección mexicana, por su parte, intentará acallar las críticas tras caer de forma humillante ante Uruguay en Denver. Jaime Lozano optó por un once con los menos habituales y lo pagó caro ante una selección que viene de tapada a esta Copa América. La última vez que Brasil y México se vieron las caras fue en octavos de final del Mundial de Rusia 2018, con victoria para los suramericanos por 2-0 con tantos de Neymar y Roberto Firmino, que no estarán en esta Copa América que se celebrará en Estados Unidos.